¡Vale! No me digas, tenés razón La vida es una herida absurda Y todo, todo tan fugaz Eso no acuerda nada más Mi confesión Portame tu cordero Decime tu fracaso No es la pena que me herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un ventazo de olvido Ya sé que te lastimo Ya sé que te hago daño Llorando mi sermón de vino Pero ese viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor Me aturde La aturda que al final Termine la función Corriendo en un telón El corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Cotea tu riego solerdo Marean tu licor Y arriba Y arriba La trompilla de la zurda Al borcar la última corda Cerrame en un telón Cerrame en un telón Cerrame ventanar Que arrastra el sol Cerrame en un telón 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 La curva que al final termine la función Horriéndole un telón al corazón